qué tal cómo están miren les voy a demostrar cómo es que se aplican los decals los water slide decals algunas chicas me han preguntado cómo se hace y aquí está un water slide decal es de halloween es un vampiro lo vamos a cortar con las tijeras lo cortan lo más cerca que puedan a la imagen y después de que lo cortan lo agarran y lo ponen en su recipiente con agua lo meten aquí y lo dejan ahí aproximadamente 20 segundos y solito se va a desprender cuando ya esté húmedo para esto ya tienen su uña preparada para ponerlo agarran ya que está húmedo vean cómo se empieza a desprender solito en dos pedazos la imagen se viene arriba esto es lo padre de los decals que solamente se viene la imagen agarran la uña y lo ponen eso es todo miren nada más con la yema de los dedos lo presionan y ahí quedó la imagen ya nada más esperan un momentito a que se seque bien el agua y después lo encapsulan con acrílico cristal para que se vea y la tlán su terminado con su finish gel y eso es todo gracias chicas y estos productos los pueden encontrar en www.neolestravaganza.com www.neolestravaganza.com ahí pueden adquirir estos maravillosos decals para esta temporada hasta luego